¡Aca la bandera! ¡Venga, venga, vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Para los niños andan a la izquierda! ¡Para los niños andan a la izquierda! ¡Vamos, vamos! ¡Que no, que no, que no, que no, que no, que no queremos pagar esa deuda con la salud y la educación! ¡Venga, venga!